Olis, bueno hoy como es las vísperas de año nuevo, fin de año, apenas abrí los ojos, mi novia muy profunda, yo soy de Capricornio, o sea yo no soy, hago lo que puedo, pero no soy, no puedo profundizar, no sirvo para esas cosas. Pero bueno, yo me pregunto, ¿qué te enseñó este año? Y yo tipo, colapso mental. Y después dije, bueno la verdad que me enseñó la perseverancia. Y lo estoy diciendo acá, no porque voy a hablar de mi vida, no me importa, pero yo voy a hablar de YouTube, acá esto es YouTube, ¿no ven? Es de Maggie López B Y T, es de YouTube, por si se lo preguntaban. Yo empecé hace como 5 años, subir videos, subí 2 nada más, re poco, en realidad subí un poco más, pero después los borré, los archivé porque dije, no por favor esto, ya bastante con los que están. Y dije, el año pasado, quiero volver a hacer videos de YouTube, volví a hacer videos de YouTube, me desmoralicé muchísimo, es como que yo flasheé que no sé, que iba a hacer videos, e iban a tener un montón de visitas y nada, me iba a ir bomba, entonces es como que me hizo mal y dije, no hago más, después dije, bueno voy a hacer, dale, me lo voy a bancar, voy a seguir haciendo. Hice, pero, no, todo tratado en terapia, chicos, ah, en terapia, hice, pero no, no, no era muy constante, ¿entendés? No era nada constante, tipo el año pasado cuando subí el primer video, que no era reacción ni siquiera, tenía, lo anoté, 762 seguidores, un montón, o sea, todo eso lo había hecho años antes, ni siquiera en ese momento. Ahora lo digo y digo, re bien, un montón, porque yo cuando me ponía mal decía, 700 personas, ni conozco casi 700 personas, tipo, es un montón de gente. Bueno, cuestión, es que este año, dije, se acabó, ¿qué me importa? ¿se me va bien? ¿se me va mal? Lo voy a hacer porque me gusta. El año pasado logré hacer una entrevista a una actriz de una serie que me gustaba y yo quedé re feliz, así que dije, obvio, ahora voy a ponerle con todo. Le puse con todo, llegué a los 840, empecé con 840 suscriptores este año, y dije, mi meta, no digo los suscriptores porque me importan los números, pero para decir esto, yo me había anotado el año pasado como meta llegar a los 900 suscriptores. Para mí 900 suscriptores era un montón, son 60 suscriptores de diferencia, o sea, yo dije, voy a hacer 60 suscriptores en un año y es mi meta, tipo, me va a costar un montón. Y como en abril, marzo, no sé qué, había llegado a los 900 suscriptores y me fui poniendo más metas, poniendo mil suscriptores, dos mil suscriptores, y estaba re feliz, tipo, dije, estoy como sumando, le está gustando lo que hago. Entonces me ponía contenta y fui tachando las metas y digo, a 3.000 ni a palo llego para fin de año porque me queda, no sé, un mes o un poco menos. Mi vieja dijo, vas a llegar a 3.000, la única que me dijo, vas a llegar a 3.000, no porque el resto no me haya alentado, pero porque ella estaba segurísima. Y ahora voy a terminar el año casi con 3.500, o sea, tengo 3.460 cuando estoy grabando esto, algo así. Y vuelvo a decir, no me importan los números, pero, obvio que me importan los números a nivel, no como, ay, sí, tengo un montón de suscriptores. No, a nivel, hago lo que hago, que es lo que me gusta y de la gente lo está, lo está, nada, le está gustando. O sea, entienden que mi sueño era que alguien me diga, tipo, Magui, está buenísima tu reacción, me haces reír. Yo siempre quise hacer reír, es lo que siempre más me gustó. Así que que me digan, me haces cagar de risa, o que me pidan, bueno, dónde está el video, o que me digan, haces videos de tal cosa, es un montón para mí. Así que yo les quiero agradecer por todo. No sé cómo voy a subir esto porque es larguísimo. Pero bueno, gracias, que tengan un buen año. Yo me llevo todo esto de este año y sepan que el año que viene haré todo lo posible para estar motivada como este año y seguir haciendo lo que me guste. Buscaré tiempo donde tenga y seguiré haciendo esto que lo amo. Así que gracias. Fin de año, buen fin de año, no señor. Buen año. Bonus track. Gracias por bancarse todas mis puteadas, porque yo puteo mucho. Una chica se pongo, me dice, un gran alado, que me dijo, sos muy argenta. Si yo puteo en extremo, lo sé. Gracias por bancarse mis puteadas, por reírse, porque yo puteo, porque no puedo. Y por decirme, me han dicho que soy muy genuina, qué sé yo, y eso me gusta, porque en realidad intento no guardarme nada y si tengo que putear a cualquiera, lo puteo. Han visto mis reacciones que yo puteo. Perdón, perdón a los actores y actrices, yo me dejo llevar por la emoción. Así que los he puteado a todos, a todos, pero los amo. Así como me dijeron que con Stupid Wife era yo muy cambiante con mi amor por Luisa. Perdón, Luisa, yo te amo, pero por momentos te odié. Así que gracias también a todos los personajes, a toda la gente que ha hecho esas series, para que yo pueda reaccionar. Tengo a mi gata acá, que me está tipo, pará, pará, te amo. Dejadme de mover el teléfono. Nada, bueno, muchas gracias a todos. Posdata fue al pedo, pero bueno, un besito. Estaba viendo lo que dije, si lo puteo a cualquiera, lo puteo, no, no. La vida real no, no puteo a la gente, no ando puteando a ver, pero tú, no. No, puteo personajes, puteo en las reacciones. Todo lo que yo hablo es a nivel YouTube y reacciones. Qué larga la hago, pero sí, porque ya veo que dicen esa pelotuda, que anda puteando gente por la vida. No, chico, yo no me pelo con nadie. Soy re tranqui, demasiado a veces.